Street Sound, la elegancia en el beat, encabina Yey Koeman, Shagun Hidalgo Street Sound, la elegancia en el beat Street Sound, la elegancia en el beat Street Sound, la elegancia en el beat Street Sound Street Sound, la elegancia en el beat Dime tú cómo me siento Al saber que tú te vas Me has partido el corazón Si te vas ya vete ya No olvides todo de mí Sé que algún día volverás Pero no me encontrarás Es el som Te conocí sin querer Tú llorando por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento, el dolor Tus ojos cristalinos, lloros nuevos Te pregunto si tu amor está bien Me dicen llorando Estoy sufriendo por él Tú llorando por él Y yo por ella Juntos los dos caminando En busca de amor En busca de amor Sincero Estrensión 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 Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden Joden y joden No sé lo que quieren Si yo te amo Y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho Y que soy borracho Y yo toco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Estrensión Serrana mía ¿Dónde estás? Serrana mía Te llamo Fiel compañera de mi amor Fiel compañera del ayer Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de querer Que me ayudara en mi sufrir Ya no estás Ya te fuiste Porque Señor Te llevaste Aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Serrana mía Estrensión Estrensión Y Estrensión 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 Herpes Es el Zaun Es un piroto, es un piroto Es un piroto, malos pollitos Habla de loco, habla de loco Es un piroto, malos pollitos Habla de loco, habla de loco Es un piroto, hay que cantar Cuando el pico yo se va a pasar Ella se apaga, no se quita Luego te ganas, deja bailar Es un piroto, hay que cantar Cuando el pico yo se va a pasar Ella se apaga, deja bailar Luego te ganas, deja bailar Si te digo que quiero Que te quiero terrestar Cuando el pico no es Cuando el rama hay que son Es el Zaun Es el Zaun Es el Zaun Creo que tú te estás enamorando Me miras con ojos de tentación Suspiras y me miras con halago No puedo quererte como tú a mí No es amor, no es amor Solo soy atento contigo No es amor, no es amor No quiero que te llames conmigo En tu amor, corazón Yo no quise lastimarlo así Y perdón, perdóname Malintencionarte la relación Es el Zaun Es el Zaun Es el Zaun Le llaman la muñequita real Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con gala Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Le dice la muñequita fea Porque nunca se va allá y arregla Y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y desecha un olor a desamor Street Sound Y no hay mujer fea Sino mal arreglada Street Sound Street Sound Street Sound Street Sound No me digas voy Donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y eres mi oración Oye tú eres mi sol Cosita linda tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Tú eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño Tú eres mi sueño Hay que nadie me levante Y entre mis sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Street Sound Street Sound Street Sound Street Sound Es el sound Es el sound Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios a otro ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si tú no me recuerdas a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si tratas de espirar, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás tú Besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste hacia mi corazón Y de amor ha llenado mi alma Y mi sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Y de contigo Es el sound Es el sound Es el sound Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si tú no me recuerdas a ti En todas partes estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás tú Besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te clavaste aquí en mi corazón Y de amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y tu sangre me hace estremecer Y iré contigo Es el sound Y esto se va Hasta en un show Para que lo baile El famoso Morales Y su pequeña Mirana Lexa Es el sound Y la guitarra Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Y verte sonreír Y gritar la tristeza Que hay en ti Amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que en mi pobre corazón Y desapareció Todo se terminó Y yo aquí Sin ti amor Esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Destrozado y sin ganas de vivir Destrozado y sin ganas de vivir ¿Hasta dónde nos vamos, Javi? Hasta allá, hasta allá Con Daikoku El Junior Y los villanos del sabor Con Daikoku Snoopy Barrera En San Andrés Miski El Peque Ibero Báilalo Báilalo Toñito Flores En Aquilpa Guerrero Con Daikoku Este es el psao Emelie Ramírez Y Gustavo Báilalo Destrozado y sin ganas de vivir Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Tu mañana siempre hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Y tú que crees Que esto es muy normal Acostumbrado Con tanto al amor Que no lo crees Yo nunca he estado así Si de casualidad Me iré llorando un poco Es porque yo te quiero más de mi amor Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Más abundas que te dejan Alcanza si lo verás Que lo que yo te ofrezco Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Estriz Sound Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Estriz Sound Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Estoy extraño por tu amor Y tú que crees Que esto es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo crees Yo nunca he estado así Si de casualidad Me iré llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Estriz Sound Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanza si lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Estriz Sound Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar En ruedas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Estriz Sound Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Estriz Sound La elegancia en el beat